Yo que pensaba que los hombres viejos eran los más adiós, ahora pienso que hasta ellos mismos cuentan sus pasos, nunca haces lo suficiente si no has buscado lo bueno que hay dentro de ti. ¿Qué puedo hacer si grita mi voz de tanto dolor que no ha sido liberador? Si le oyes al amor, pues estamos igual, si sientes el temor, ven y cuéntame más, si ya no confías en nadie, si ya no confías en nadie. Bienvenido a la verdad. Bienvenido a la verdad. Yo que aprendí a la fuerza que se debe pensar muy bien antes de hablar pues con cualquier mal fraseo, se puede detonar la tercera guerra mundial. ¿Qué puedo hacer si grita mi voz de tanto dolor que no ha sido liberador? Si le oyes al amor, pues estamos igual, si sientes el temor, ven y cuéntame más, si ya no confías en nadie, si ya no confías en nadie, si ya no confías en nadie. Bienvenido a la verdad. Bienvenido a la verdad. Bienvenido a la verdad. Bienvenido a la verdad. Si funciona yo pensando en ti Y apareciste allí como caídos del cielo Un abrazo y un beso devolvieron el aliento que perdí Y sin ti, sin ti Un abrazo y un beso devolvieron el aliento Se respira el aire lento Mientras fuerte sopla el viento El aroma a ganja quemada Acompaña el momento Mis pies al tocar el cemento Liberan sonidos resecos como ritmo Que se alborotan en mi cerebro Música que libera mis pensamientos Es ese complemento perfecto Del buen oído, el buen vocal Y el transmitir en lo global Es compartir el sentimiento De la música a otro nivel mental El sabor de este ritmo Este ritmo, este ritmo Universo Universo Me va por el camino abierto Botando rimas de sentimientos Usando casi todo el alfabeto Alabo el sabor de tus besos Entre historias vividas y contadas Entre heridas, juradas o olvidadas Que hay más real Que el sabor de este ritmo Que es Universo El sabor de este ritmo Y si no hay que liberar mis pensamientos Oh, 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 oh Es ese complemento perfecto Que el bueno y vuelvo en boca Y el transmitir a lo global Es ese complemento perfecto Música que libera mis pensamientos El sabor de este ritmo, este ritmo, este ritmo Es universal Música que libera mis pensamientos No sabría describir mi potencia En diario vivir, ignoraría el sufrir Pero me cuesta olvidarme del fin De mi proceso, de todo eso Que aprendí, conocí progreso No insisto en exceso, no deseo, no me estreso No tengo derecho A quejarme de los hechos Al final del cuento Todo fue mi elección Mi propia negligencia Mi propio orgullo Mi propio orgullo Trampas que me flagelan desde adentro Cuando conflicto Consumí solo el pánico incierto Desalojo y un sentimiento ajeno Para quedarse solo Lo siento Lo siento Me pesa la mente y el cuerpo Me combato con voces Y si Te quiero Desde la piel hasta el hueso No dejaré que mi ego me vuelva ciego Mi propia negligencia Mi propio orgullo Mi propio orgullo Trampas que me flagelan desde adentro Cuando conflicto Consumí solo el pánico incierto Desalojo y un sentimiento ajeno Para quedarse solo Oh 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 Gracias por ver el video.